El Seguro Social en Piura estaría siendo investigado luego de que el jefe de finanzas fuera descubierto solicitando dinero a pacientes para reducir deudas y para que los pacientes fueran atendidos rápidamente. Jorge Luis Vilela Zapater es el nombre de este mal funcionario que fue descubierto luego de que su víctima denunciara a este sujeto vendría cobrándole 400 soles por cada paciente para que él tramite la atención y reduzca la deuda que mantiene y que estaría valorizada en más de 1900 soles. El dinero en efectivo que se le entregó a este sujeto en la hora de la captura fue fotocopiado y también se habrían presentado audios donde el sujeto fue encontrado infragante dentro de este mal accionar. He venido pronunciando una corrupción al extremo, motivada por parte del CPC, encargado jefe de finanzas, el señor Jorge Luis Vilela Zapater. El señor Jorge Luis Vilela Zapater, quien bajo su revestimiento y las facultades que le brinda el ordenamiento o el Estado, hace abuso y encima no contento con ello, negocia con la salud. Gracias a ello, mi hermano está en la clínica y no contento con ello, mi madre está vegetal en la casa. La Policía de Seguridad del Estado llegó hasta el Hospital Reate y Empiura para capturarlo y así trasladarlo hasta esta unidad policial, donde ya estaría trabajando su proceso judicial por el delito de corrupción de funcionarios. Y no es posible que este señor ventile a diestres y niestras y por cuarta vez él está bloqueando una atención médica a través de la seguridad social. En un principio él me pide 100 soles por cada 1000 soles para un tema de poderle darle a la gente y se rebaje la deuda que se tiene con la seguridad social. Se pudo conocer, esta investigación estaría a cargo de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, luego de que su víctima, José Wilson López López, quien tiene a su madre y a su hermano, estaría exigiendo justicia al ser sobornado por esta mala autoridad identificada como Jorge Luis Vilela Zapater, quien utilizaría su cargo para poder delinquir en este mundo de la coima, que es conocida dentro de diferentes instituciones públicas, que en las últimas fechas se han visto involucradas dentro de esta mala acción. Gracias. 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 Gracias.